Muy emocionada se mostró doña María Elena Guadamuz Agüero al recibir su título de bachillerato a los 77 años de edad. Quiero decirles que para mí el colegio nocturno fue algo increíble. Yo me sentí muy bien ahí y quiero que todo mundo, ojalá todas las personas pudieran estudiar. No importa la edad, para estudiar no importa la edad. ¿Cómo sintió el último día de clases en el colegio? Ay mire, ese día lloré de todo. Porque era el último día que fuimos allá y nos reunimos con los compañeros y todo. Porque todos los compañeros como una familia. Para sus hijos es un momento muy emocionante que los llena de orgullo. Obtener ese bachiller ha sido un esfuerzo bastante grande. Un esfuerzo de parte de ella, pero ella se siente muy feliz. Es una persona muy luchadora, de la cual todos los hijos nos sentimos muy, muy felices y muy orgullosos. Yo creo que todo eso que ha luchado por nosotros, por los hijos. Nos sacó adelante y ahora fue ella. Gracias a Dios, aquí la tenemos. Y a pesar de las circunstancias de esta enfermedad, el COVID y muchas otras, pues aquí está ella. Llegó con traje típico cada 15 de septiembre, cada día de la anexión de Guanacaste, cada efeméride celebrada en Costa Rica. Doña María iba con su traje típico y su respectiva guitarrita. Nos hizo tortillas palmeadas. Fue ejemplo en el grupo de estudiantes, porque ella siempre estuvo presente. Nunca nos faltó, Doña María, nunca faltó un día al colegio. Con seis hijos, 20 nietos y cinco bisnietos. Es todo un orgullo para su familia y también para la comunidad cotobruceña. Para finalizar y decir que Doña María Elena nos habló de que quiere seguir estudiando, el próximo sería un curso de computación.